El camino medio muerto por mis auriculares Solo en mi mundo no estorbes, no me hables Tipo no social, hablando con instrumentales Tú cántale bonito, yo lo hago desestable Sigan buscando fama, estos perros no les importa Lo que salga de sus bocas Lárguense de fiesta mientras este rap engorda Haciéndolo a la sorda, ya de rato topa Van caliente como merca de la esquina Lo sigo cocinando, no estoy pensando en vagina Revienta tu bocina, de ruido sucio y buerco Forma de vida, la que sigo de ver Otro fracaso de amor por culpa de mis acciones No me importa, no busco que me perdones Son mis dones, hablando por sí solo Brotando como siempre, brota el humo de mi porro Sigo en el puto lodo, que mierda se me sube Sigo en la mierda y los topas en Youtube Durango y cuernavaca enganchados en esto Otro nuevo pero sin chonajo viejo Fuck the police, sigo gris in the street Fuck the police, sigo gris in the street Fuck the police, sigo gris in the street Sigo gris in the street Check it out Buscando cash para no sentirme en estos presos Sigo en la basura metido y mi culo no tiene un precio Pagando por la calle conocí todo el desprecio Haciendo lo real, perdido en mis excesos Saltando los problemas, desmadrando más mis sesos Haciéndote un desmadre y no salgo en los sucesos Tu cara bonita contra mis rotos huesos Perra vete, ya no siento nada con tus besos Estoy vacío, llenándome de píldoras, tomándome un receso Perdido entre junkie, raps, alcohol y todo eso Perdido entre junkie, raps, alcohol y todo eso Todo el tiempo trastornado, 24-7 conmigo enfadado No es arte para sentirme tranquilizado Quitarme lo que me tiene mareado Tener dinero hasta que me vaya yo de lado No hablar de más, ni quedarme callado No hi rom, horror y micro Accion de fin Amén.